Hay algo de felicidad que fue ahí, en el tiempo. Sí, me gustó. La verdad es que me gustó mucho lo que nos dijeron todos, todas. Particularmente la de Cristian, creo que me gustó porque nos piden restarnos un poco más a nosotros. O sea, la barra ya está aquí y yo no sé dónde llegamos. Creo que está bien porque pues es un preto personal. La barra está dando, pero bien. La barra está dando, señores, en casa. Nosotros por ahora pasamos con la que es la técnica y nos viene más. ¡Bravo, Carlos! Ahora vamos con un guapo y exitoso actor famoso por sus papeles, el señor Acero.